Canta, canta tú conmigo Que tienes toda la razón Eres un pueblo olvidado Que de nada sea el invento Yo no sé, yo no sé si es mejor Olvidar, olvidar el amor El dinero de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos sembramos semillas y ninguna quizá fruta a Dios. Ya no sé, ya no sé si es mejor olvidar, olvidar el amor. Gracias por ver el video.